Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata y que nunca más se deben repetir. Adoctrinamiento de niños, acoso a jueces o acoso a periodistas sin ir más lejos. Quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. Entiendo la frustración que hoy pueden sentir y lo lamento sinceramente, pero también les digo que el cauce para debatir sobre sus demandas políticas no puede venir nunca de la quiebra de la legalidad o de la imposición, sino de un diálogo leal en el que se escuche y se atienda a todos.